Muy bien. Voy a continuar. Entonces decía que el signo lingüístico va a ser aquel que nosotros siempre vamos a tener como imagen en un momento determinado. Nosotros tenemos entonces acá el significado y el significante. Dice que el significante es la parte material perceptible por los sentidos y el significado, el concepto o la idea que nosotros podamos tener. Muy bien. Para poderlo entender claramente, entonces acá tenemos los ejemplos. Tenemos entonces la manzana y a esta manzana nosotros vamos a contarle el significado y el significante. El significado, pues nosotros vamos a establecerlo como una fruta, como un alimento en forma generalizada. Eso es una manzana. Ese es el significado que tiene tal cual la manzana. Pero para el significante nosotros vamos a entenderlo en un momento determinado en la palabra o el nombre exclusivamente. Y lo mismo va a pasar para cada elemento que nosotros tengamos en el entorno, una mesa, una silla, una computadora, un lapicero, un cuaderno. Siempre va a tener un significado y un significante. El significante, pues definitivamente va a estar establecido. ¿Qué es un automóvil? Pues es un medio de transporte establecido, ¿verdad? Que tiene cuatro ruedas. Ah, pero en este caso el significado puede ser establecido. Vehículo de cuatro ruedas, de color azul, de color verde, de color rojo, etc. Ya nosotros vamos a establecer en el significado algunas características. Mientras que en el significante, pues definitivamente vamos a establecer como tal automóvil. Luego tenemos otro ejemplo. Dice, por ejemplo, la palabra mujer. En este caso, nuevamente, significante mujer como tal y significado, pues ya nosotros vamos a establecer que es un ser humano femenino. Bueno, también nuevamente las características, ¿verdad? Puede ser alta, baja, obesa, delgada, esbelta, de tez morena, de tez clara, de ojos claros, de ojos oscuros, de ojos verdes, ojos azules, de cabello rizado, cabello liso, etc. Y ahí esas características pertenecen como tal al significado. Luego vamos a establecer que dentro, entonces, de estos elementos, como ya dijimos, que vamos a obtener a un significado y un significante, pues vamos a encontrar otras características que les son inherentes a lo que es el signo lingüístico. Y entonces habíamos visto, ¿verdad? Que el signo lingüístico como tal tiene algunas características. En este caso, dice, el signo lingüístico tiene algunas propiedades o características. Y dentro de ellas encontramos que va a ser arbitrario. Ahí, entonces, nosotros encontramos esta parte de arbitrariedad cuando dice, como símbolo es convencional, se puede usar en distintas palabras para un mismo referente según el idioma. Es decir, acá es arbitrario porque nosotros podemos establecerlo en el idioma alemán, en el idioma inglés, en el idioma japonés, en el idioma español, una palabra que va a tener como tal el mismo significado. Se pronuncia de igual forma, caballo, por ejemplo, en inglés, en mam, en este, lo que es el mandarín, pues siempre va a ser un caballo, un cuadrúpero, cuatro patas establecido, ¿verdad? De una forma, de una forma, de un estilo, de un color, y siempre va a ser un caballo, o sea, un perro, va a ser un perro, un vaso, va a ser un vaso. Lo único que va a variar en este caso solo es la pronunciación, la escritura, porque va a pertenecer al idioma específicamente que se está presentando. Y por eso vamos a llamarlo que es arbitrario, que no cambia en este caso. Luego tenemos que es lineal. En este caso, cuando se habla que es lineal, dice que se va a establecer en una forma en el tiempo. Y recordemos nosotros que antiguamente el ser humano, desde que comienza a desarrollar su alfabeto, empieza a establecer palabras. Y estas palabras, al igual, cuando nos muestra que es arbitrario, quiere decir que no ha cambiado, que antiguamente el caballo era caballo, y que hoy en día el caballo sigue siendo caballo, y que en el futuro, pues el caballo tendrá que ser siempre caballo. Y que nosotros a este caballo lo podemos utilizar en una forma verbal o en un tiempo verbal, como nosotros empleamos, por ejemplo, todas acciones. ¿Qué hace un caballo? Come, corre, duerme, puede tirar un carruaje, ¿verdad? Entonces, en el tiempo, nosotros siempre determinamos tiempo pasado, presente y futuro. Y así es como nosotros podemos entender esta forma lineal. ¿Tiene otras características? Hablamos también de la contradicción que establece, ¿verdad? En la forma mutable e inmutable, es decir, que sí va a cambiar y que no va a cambiar, y que en un momento tiene esta contradicción dentro del mismo signo. Por ejemplo, en este caso, diacrónicamente el signo cambia con el tiempo, pero también en una convención social no puede alterarse, ¿verdad? De acuerdo a la situación que nos establece. Tenemos entonces acá, dijimos que va a ser mutable en un momento determinado, va a ser cambiante solamente cuando nosotros le agregamos aquellos prefijos, sufijos, las desinencias, pero es inmutable porque un automóvil no deja de ser un automóvil. Yo le puedo cambiar en un momento determinado que pueda ser, por ejemplo, una característica que es azul, que es blanco, que es verde, o puedo establecer de automóvil a automóviles, automovilismo, que todo pertenece a una raíz. Entonces, el significado como tal, ¿verdad? No cambia. Lo único que estoy agregando es una variante a la pronunciación o a la escritura. Entonces, ahí esa variante hace que pueda ser mutable como tal, o sea, cambiante, pero no cambia como tal el significado. Entonces, por eso es que existe esta variación dentro del mismo signo. Luego dice, es doblemente articulado, las palabras se pueden dividir en palabras menores llamadas monemas, que a su vez los monemas comprenden una unidad menor sin significación, que son los fonemas. En este caso, nosotros hemos dicho la palabra como tal, pues establece un significado y que a su vez al dividirse. Si nosotros vemos, por ejemplo, la palabra acá, monema, está constituida por M, por O, por N, por E, por M, nuevamente por A y por S. Pero todas juntas me dan un significado y me dan ya articulado monemas. Entonces, la división es que al final tiene, está compuesta por consonantes y vocales y que esta como tal tiene una grafía, pero M en sí no me representa nada. Yo sé que M es una consonante que pertenece al alfabeto, que tiene un nombre, M como tal, que tiene una grafía, verdad, que es decir, en minúscula nosotros hacemos una línea y dos arcos continuos y esa es una M, y que en su momento tiene un sonido que significa mmm, bueno, pero como tal la M no me está diciendo nada, sino al estar articulado, ah, ya me está dando una palabra como tal, y a esa significación es lo que nosotros vamos a llamarle un fonema como tal. Dentro de la clasificación de estos criterios, esto solo lo vamos a ver de forma resumida, abajo está explicada. Entendemos entonces que la formación de palabras tiene lo que está instaurado como monemas, los monemas divididos en lexemas y morfemas, y también en un momento determinado como mecanismos que en un momento las palabras puedan unirse y forman composición, derivación, y lo que son sinónimos o acrónimos, y ya vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos entonces, los monemas, como dijimos, son uniones de letras que forman fonemas, y los fonemas al igual están constituidos por lexemas y morfemas. ¿Qué es un lexema? Dice que un lexema tiene un significado léxico, es decir, nos da origen a una palabra. Ya vimos que articulando letras entre consonantes y vocales, pues nosotros vamos a formar lexemas. También los lexemas en un momento son acompañados por morfemas, ya lo vimos anterior. Los morfemas tienen un significado gramatical y pueden establecerse en dos tipos. Tenemos unos independientes y otros dependientes. Cuando nosotros vamos a hablar de estos morfemas dependientes, son todos aquellos que van a necesitar la unión de palabras para poderse establecer. Para los independientes, pues definitivamente no necesitan más nada que su propia palabra o su propia raíz, que es lo que nosotros ya hemos visto. Acá entonces dice, dentro de los dependientes vamos a establecer algo muy significativo. En el dependiente nosotros vamos a hablar de lo que son morfemas flexivos y morfemas derivados. Nosotros hablamos, se recuerdan al inicio, que el alfabeto, que el idioma nuestro es flexivo porque tiene variantes. Y estas variantes, ¿cuáles son? En un momento determinado nosotros establecemos claramente entre singular y plural, eso se establece como un número. Nosotros diferenciamos entre femenino y masculino, eso nosotros también lo establecemos, ¿verdad? Determinamos él, ya sabemos automáticamente que es hombre. Decimos ella, sabemos automáticamente que es mujer. Y así sucesivamente encontramos otros elementos que tienen variantes. Por ejemplo, hemos encontrado también que, por ejemplo, tenemos la conjugación del verbo en tiempos, presente, pasado y futuro. Ahí encontramos esa flexibilidad dentro de lo que nosotros estamos entablando. Para la derivación, sabemos claramente que la derivación proviene teniendo una palabra primitiva, una palabra raíz, una palabra simple, que va a dar origen a otras palabras. Y siempre vamos a tener aquel ejemplo, ¿verdad? El pan, 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 A esas derivaciones nosotros les agregamos a veces prefijos o sufijos, y por eso es que nosotros establecemos como palabras derivadas. Dentro de esta clasificación tenemos entonces, dije, composición. Aquí ya hicimos la primera clasificación en los derivativos, la derivación y lo que son acrónimos o en un momento determinado palabras sinónimas. Dentro de la composición, cuando nosotros unimos dos palabras simples, y eso son algo que nosotros ya conocemos porque la presentación que se da es algo que ya tenemos en la mente. Por ejemplo, decimos, este lavaplato, lava vajillas, saca corchos, saca basura, saca puntas, y de qué vienen de dos palabras simples. De sacar y, por ejemplo, basura, ¿verdad? Saca basuras. De lavar y platos, lava platos. Nosotros decimos lavar y vajillas, lava vajillas. Decimos para y luego caídas, para caídas, ¿verdad? Este, de girar y sol. Entonces decimos girasol. Ahí establecemos nosotros la unión de dos palabras, y a esas palabras nosotros le vamos a llamar composición. Para la derivación, nuevamente, nosotros agregamos prefijos o sufijos. El prefijo dijimos que es la palabra que acompaña a lo que es el morfema al inicio. Por ejemplo, decimos descompuesto. La palabra des es un prefijo. Decimos prehistoria. Y ahí ese pre ya nos está estableciendo, ¿verdad? Que es un prefijo. Para los sufijos son aquellas palabras que van después de la palabra. Y regularmente, cuando decimos histórico, viene de historia. Es decir, isto y luego ico. Y a nosotros determinamos, ¿verdad? Ese ico como establecerlo como un sufijo. Aquel acompañamiento de la palabra a una raíz. Para lo que son los acrónimos y los sinónimos, pues nosotros automáticamente en esto vamos a recordar algunas siglas. En los acrónimos, regularmente se forman solamente de siglas y se están determinadas por una situación. Solamente que el acrónimo muchas veces, en algunas ocasiones, nosotros los inventamos. Por ejemplo, escribimos la palabra mamá y le sacamos un acrónimo de mamá. Escribimos mujer, es decir, la M, mujer virtuosa. La A, amor pleno. Otra vez M, maternal eterno. Otra vez A, amistad incondicional. Y esto es lo que significa para nosotros, por ejemplo, en un acrónimo mamá, ¿verdad? Bueno, en este caso, algunos establecen acrónimos como a las siglas de algunas nombres de algunas instituciones. Por ejemplo, UNICEF, la ONU, la OIT, la OMS. Y entonces nosotros buscamos el significado de esas palabras. Nosotros decimos, por ejemplo, ICS, ya sabemos, ¿verdad?, que son solamente las siglas, pero son instituciones que nosotros hemos conocido y que vamos a reconocer automáticamente, ¿verdad? ICS, por ejemplo, ¿verdad?, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? La OMS, Organización Mundial de la Salud. Entonces, la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Y ya nosotros sabemos, entonces, que ahí estamos hablando de lo que corresponde a estas siglas en cuanto a lo que son acrónimos. La otra parte que a nosotros nos corresponde observar, que es parte de lo que continuaba el tema, tenemos acá, entonces, la palabra. Ahora, dijimos que la palabra consta de monemas, que son las unidades más pequeñas, que en un momento determinado es al fragmentarse, ¿verdad?, como tal, una expresión. Entonces, acá tenemos un ejemplo, dice, mi hermano no tiene hijos. Y cuando nosotros vamos a desglosar esta palabra, vamos a encontrar lo siguiente. Y a veces, no, perdón, a veces no. Nosotros siempre estamos hablando en oraciones, en oraciones estructuradas, que siempre van a tener a un sujeto, a un predicado, que tienen acciones, que tienen verbo, que tienen artículos, pronombres, etcétera. Solamente que como nosotros ya lo aprendimos, ya lo asimilamos y lo incorporamos dentro de nuestro lenguaje, pues automáticamente es que nosotros lo establecemos. Acá viene entonces el ejemplo, mi hermano no tiene hijos. Mi significa un pronombre posesivo, es decir, que me pertenece y que soy yo en la primera persona. Mi hermano, vean cómo se determina esta palabra. Ahora, hermano podría ser hermano, podría ser hermana, pero la raíz, dice, hermano, pertenece en un momento determinado a una raíz consanguínea que se tiene. ¿Qué significa entonces hermano que es hijo de mi papá, verdad? Y que por ende pasa a ser mi hermano. Tiene un significado. Y luego la O establece el género masculino, lo que yo les decía, verdad. En un momento podría venir una A y entonces se refiere a una mujer. Luego tenemos una asignación en donde dice no, es decir, la ausencia o la negación me está determinando. Luego tiene otra vez tiene, pero su raíz está determinada en tiene, que es la noción de poseer. Cuando digo tengo, tienes, tuvo, este tenemos, verdad, ya estamos estableciendo una situación posesiva. Y luego E, que vuelve a repetir, que está determinado en una persona singular. Si dijéramos tenemos, ahí ya estaríamos hablando en plural, verdad. Entonces acá tiene, me determina que está hablando en singular. Luego, ¿qué es lo que me determinó? Hijo, hijo, es nuevamente la palabra raíz. El significado de un hijo es que procede, verdad, este, de descendencia como tal, entre mamá y papá. Dice, es un hijo y luego lo determina en plural, la S, hijos. Entonces, cuando yo descompuse esta oración, mi hermano no tiene hijos, pues cada uno, un elemento, tiene un significado como tal. De ello es entonces que estas unidades menores, repetimos, verdad, se llaman monemas, que los monemas al igual se dividen en unidades más pequeñas que son morfemas y que de por sí el morfema, si no está articulado, pues no tiene ningún significado como tal. Y que cada, los monemas y los morfemas conforman palabras como tal. A eso se refiere. Luego dice, ¿qué condiciones cumple la palabra? Ya vimos entonces que la palabra cumple los requisitos entre monemas y morfemas y que en un momento determinado, pues tiene un orden sintáctico. También ya vimos la parte de la sintaxis dentro de la gramática y dijimos que la sintaxis, verdad, es el orden establecido para escribir dentro de una oración y que vamos a establecer espacios, verdad. Porque si imagínense que nosotros pudiéramos tener estas palabras unidas, pues definitivamente no lo podríamos entender porque tendríamos que leerlo de corrido. Presenta límites fijos, verdad, presenta límites fijos, no me dice nada. Ah, pero acá ya me dice presenta límites fijos y entonces ahí sí yo ya entiendo a qué se refiere. Y cada una de las palabras, pues siempre va a tener un límite establecido para poderse escribir y con eso cumple en este caso el requisito, verdad, sintáctico. Las clases de monemas, pues vamos a encontrar distintos monemas. Pueden ser en monosílabos, en bisílabos, en trisílabos, según la palabra y su división. Nosotros tenemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!